Hoy te pierdo Y lo peor que fui al último en darme cuenta Tanto debate inconcluso Tanto beso de por medio Por cierto bonito anillo Luce muy bien en tu dedo Hoy te pierdo Y para colmo traigo una cruda espantosa Y no tolero Ni me hago a la idea que pronto será su esposa Antro a discutir el tema Y hoy me quema sin remedio Que pena que yo en tu vida Solo fui un simple intermedio Y te pierdo Con todos los honores Con todo el estilo Y te pierdo Sin ganas de perderte Y es que no lo asimilo Te pierdo Como se pierde La oscuridad en la aurora Pierdo algo que nunca tuve Maldita sea la hora A tu salud Y te pierdo Con todos los honores Con todo el estilo Y te pierdo Sin ganas de perderte Y es que no lo asimilo Te pierdo Como se pierde La oscuridad en la aurora Pierdo algo que nunca tuve Maldita sea la hora Y a lo feliz que ayer estuve Prendanle una veladora